Emilio Bonifacio, en este pase a la final, 5 minutos le costó solamente hacer lo que fue un esfuerzo de todo un año, Emilio. ¿En serio fue el 5? Esa fue ayer en una reunión que tuvo con Pipe. Alguien le dijo que eso es lo que iba a tomar de 5 a 7 minutos y a Dios la gloria que eso pasó. Por eso yo traté de embasarme, porque ya teníamos, él y yo, teníamos un plan bien elaborado de lo que íbamos a hacer. Precisamente en esa jugada que llegas a la inicial, que mucha gente la vio como cerrada, lo que está para alguien, está para alguien, porque después de eso vino el doble de Eric Aibar y mucha gente pensó, bueno Bonifacio no estaba con esa, y vino tu hermano y se fue a hacer rodado por el medio. Súper contento, yo creo que la veteranía de Eric tuvo mucho que ver, meter presión desde el primer inning, metimos el público independientemente de que fue out, tú viste desde que empezó el juego como estaba la fanaticada y aquí estamos. El plan ahora para la final es seguir bastante preparándose, como así lo dijo Pipe, ¿cuál es el plan de ustedes? Nada, seguir jugando duro, ya nosotros pasamos el ciclón, ahora viene, ahora yo creo que viene la carne, las cosas van a empezar a salir mejor, nosotros fuimos un equipo al principio en el rugby, que batallamos mucho y demostramos lo que somos y gracias a Dios estamos aquí. ¡Felicidades! Gracias.